En el auditorio del Colegio de Veracruz, el doctor Eliseo Guajardo Ramos, quien se ha especializado en temas de educación, impartió la conferencia magistral La educación inclusiva como un derecho humano, en la que comentó que las escuelas regulares deben integrar e incluir no solo a los menores con discapacidad, sino a los migrantes e indígenas. Es más costoso mantener las escuelas de educación especial como estaban, así con atención especializada, o darle todos los recursos a las escuelas regulares para que desde ahí atiendan a los menores con discapacidad. Entonces, ese cálculo no se tenía claro que era más costoso. Socialmente ya sabemos que es más costoso excluir que incluir. Eso ya está de antemano definido, pero ya en la operación del servicio, ¿qué resultaba más costoso? Pero algunos expertos dicen, bueno, ¿qué significa que hablemos de la educación inclusiva cuando teníamos algunos pendientes que resolver antes de la educación inclusiva con relación a la integración educativa? Teníamos, por ejemplo, ¿qué significa? Un ejemplo. ¿Qué significa que coexistan las escuelas especiales y las escuelas regulares? ¿A quién apoyar a las regulares para que atiendan a los menores con discapacidad en sus escuelas? ¿O atender a educación especial para que los atiendan de forma segregada? O sea, pensando que si apoyas a una, les proteges a otra y viceversa. De tal manera que antes de que se resolviera a quién vas a apoyar con los recursos limitados presupuestales, si a las escuelas regulares o a las escuelas especiales, antes de que esto quedara resuelto, aparece el tema de la educación inclusiva. En su ponencia, el experto también recordó algunos temas como la discriminación y la inclusión educativa, que se hablaron en la 48ª Conferencia Internacional de la Educación, titulada Educación Inclusiva, el camino del futuro, que se desarrolló en Ginebra en el año 2008. Y ahí señala claramente lo primero que dice, entre muchas cosas, que se amplía el espectro de la connotación de inclusión y que no se restringe a la educación especial, ni a los estudiantes con discapacidad, sino que está ampliado a todos los procesos, a todas las poblaciones que por alguna otra razón sufren exclusión en el campo de la educación. que puede ser el caso de la educación, que puede ser el caso de las mujeres, por discriminación, en este caso de género, la interculturalidad por las poblaciones indígenas, la pobreza extrema, particularmente los migrantes que sufren discriminación para los servicios de educación. Entonces, la tarea no solamente es grande si solo se refiriera a la discapacidad, sino que es mucho mayor porque se está refiriendo a un espectro mucho más amplio. Entonces, ahí se inicia esta cuestión de la educación inclusión. Pero no solo hace eso, sino que también nos dice que es la discriminación. La discriminación es cuando no se hace un ajuste razonable. Imagínense lo que esto significa. O sea que se puede discriminar o excluir cuando no se hace lo necesario y pudiendo hacerse, no se hace. Ya no es la discriminación decir, es que no le da derecho a ingresar o le excluye de esto o este beneficio. Y se define dónde está la discriminación. No, es cuando alguien elude, hace una omisión o una ilusión de un ajuste razonable. Entonces, se puede caracterizar a alguien, decir, discriminó porque pudiendo hacerlo no lo hizo. Ya no porque lo hizo, ya no por comisión, sino porque lo que pudo hacer no lo hizo. Entonces, es mucho, muy pesado y es una nueva definición de discriminación. Este es un gran aporte mundial, humano, a lo que es la discriminación. Para El Calor Político TV, María Viveros.